Llegó el momento de presentarle a usted esta casa con actividad extranormal en Guadalajara. Vamos a verla. Es el cruce de Avenida Vallarta e Inglaterra en la colonia Vallarta-Cautemoc en Guadalajara, en donde el miedo se apoderó de esta finca. Para muchos el misticismo, la realidad, el drama de lo que ocurrió en un lugar que queda atrapado, eso, eso es algo extranormal y lo que estamos a punto de vivir en este momento, en este momento. Los vecinos no quieren hablar. ¿Tienen miedo de lo que habita dentro de esta finca pueda tomar represalias? Está abandonado, ¿verdad? Sí, no sé. ¿Pero se mete mucho malandrín o qué? Sí. ¿Peligroso? Sí, peligroso. Se mete en cualquier caos que viene en el tren, se mete de aquí. Ya está. Gracias. Ánimo. Estamos recurriendo a esta finca en abandono y, bueno, podemos apreciar que hay rastros de que, bueno, pues incineran algunas cosas aquí en este punto. Vamos a hacerlo con... ¿Escuchaste eso? ¿Sabes qué? No. Mejor, córtale. Que vengan los de esta normal, hijo. Que vengan los de esta normal. Dale, dale, vámonos. Que vengan los de esta normal, mejor. Decidimos abandonar la finca, esperando que el ayuntamiento de Guadalajara haga algo al respecto. Según cuenta la leyenda, es a través de este tipo de pasajes, por donde se escuchan lamentaciones, ruidos, misticismo y mucho drama. Un misterio que la ciencia no ha podido descifrar. Pero esperemos que las autoridades logren solventar este problema. Jonathan Gamboa en las imágenes para desde la redacción. Gerardo Sedano.